El Ayuntamiento de Villa del Río, la Diputación de Córdoba y la Junta de Andalucía organizan el programa de participación social del Mayor. Semana del Mayor en Villa del Río. El lunes 9 de noviembre y a las 6 de la tarde, charla a cargo de Magdalena Mañas, especialista en dietética y nutrición, donde nos hablarán de los hábitos saludables y alimentación en los mayores. Lugar, Salón de Plenos del Ayuntamiento. Lunes 9 de noviembre a las 6 de la tarde.